¡Muchas! En este regreso, ¿cuál es tu mayor reto y quién está en la mira de astraño? Mira, hay mucha gente nueva, mucho talento en mi ausencia y yo siempre he sido una persona de grandes retos. Voy, de verdad, voy por la cabeza de estigma, voy por la cabeza de Patrick Terrim. ¿Por qué? Porque ellos tienen un cinturón que me podría venir bien a mí, ya que también soy peso ligero. Entonces yo creo que ahorita ellos podrían ser también. En un momento, bueno, no me compararon, ahí lo compararon conmigo a un gran luchador como lo es ahorita que ya está en las luchas estelares, que es fugaz. Creo que es algo parecido que podemos tener. ¿Por qué no poder ir en contra de él? ¿O por qué no también hacer una gran pareja? Estrán, vienes de regreso en un contexto en donde los pesos ligeros han ganado más fuerza y no solo los pesos ligeros, creo que todas las categorías del Consejo Mundial de Lucha Libre están activas. Sí, claro que sí, se le están dando más oportunidades a todos y eso la verdad creo que es muy motivante. Hay grandes talentos como Valiente Junior, como pues ahorita, bueno, sabemos que era Borita Suicida. Mucha, mucha gente como Patrick Terrim, Eléctrico, que como decir mi compañero, mi gran amigo. Entonces creo que llego en un buen momento. Voy a picar piedra porque eso es astral. A astral no le gusta que le valen las cosas. Quiero ganarme esas oportunidades a base de mi trabajo. Entonces por eso estoy de nuevo aquí. Sí, tiene grandes cosas. A astral, lo decías, es un nuevo debut. ¿Cómo se ha vivido desde el inicio de este día, nuevamente este debut? Fíjole, fue mucha preparación. Me deslingué totalmente de la lucha y del culturismo, pues casi desde que me fui. Tuve una gran pérdida, que por cierto, a esta lucha se la dedico, va para el cielo, para la que era mi esposa. Y pues bueno, se convirtió en un ángel y de ahí tomó la decisión de partir. Me vine muy abajo, me dio el COVID, casi me andaba muriendo, es en serio eso. Y pues me pegó la depresión. Agarré la fiesta por mi depresión y todo, pero siempre llegan las personas para impulsarte. En este caso, mi pareja, hoy actual, que respeta mucho mi pasado. Y pues ahora sí que está siempre conmigo apoyándome. Al señor valiente, que tuvo mucho que ver aquí. A mi tío, el pequeño perro, que sabemos que es un gran ser humano y él tiene mucho que ver en mi carrera. Pues estoy muy contento, muy satisfecho por la oportunidad, con muchos nervios, pero muy, muy, muy contento por todo. Oye, dirás, quizás te hacen pagar derecho de piso los rudos esta tarde. Sí, claro que sí, pero no pasa nada. Yo entiendo y sé, y como te lo dije hace rato, a mí me gusta que no me regalen mi trabajo, me gusta ganármelo. Creo que hubo una muy buena respuesta del público. Eso me lo llevo aquí. Mi corazón es mi paga. Y sí, sé que hay que pagar derecho de piso, no pasa nada. No estoy retando, pero estoy muy consciente de eso. Y pues creo que Astral siempre ha sido de grandes cosas y uno va a quedar abajo sobre ello. Se dice que la puerta está muy abierta para los que se van, pero muy pequeña para los que regresan. Esta es la oportunidad que le da Astral, que te da el Consejo Mundial de Nueva Cuenta. ¿Cómo te sientes de esa parte? Muy contento. Yo creo que soy muy dichoso. Por algo pasan las cosas, para algo pasan las cosas. El rato que me fui no lo tomo como una pérdida de tiempo o un error. Lo tomo como un tiempo de aprendizaje. Fui, maduré, caí en lo más fondo que no puedan ustedes imaginarse. Perdí físico, no tenía dinero. Y no lo digo como por victimizarme o por pobrecita, sino lo digo porque creo que Dios me dio una nueva oportunidad y esta es una de ellas. Entonces voy con todo, voy a aprovecharla. Entonces verán muchas cosas, Astral, tanto en el físico, vamos también para el Campeonato Nacional, primero Dios. Y pues bueno, muy contento. Voy a seguir trabajando demasiado. Si antes lo hacía al 100%, lo voy a hacer al 1000. Astral, en varias ocasiones se escuchó que el público corrió tu nombre de manera muy grande. ¿Qué le podías decir a toda esta gente, no solo hoy, sino en futuros días? ¿De qué manera les podrías agradecer? Pues yo creo que la mejor manera de agradecer es mi trabajo. Obviamente en una lucha no puede ser, puede hacer uno lo que quisiera, pero día a día, en cada presentación que a mí se me permita, me voy a entregar al 1000. Va a haber grandes cosas, nuevas cosas de Astral. El Astral que quedó hace tres años no murió, solamente continúa la historia, pero sí vengo renovado, vengo con otra mentalidad, tanto en lo profesional como en lo personal. Entonces yo creo que la mejor paga para de mí hacia el público es mi trabajo y pues mi mejor paga de ellos es sus aplausos, sus ovaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.